Hola a todos, somos Mónica y Natalia y trabajamos en el Archivo del Museo Nacional de Ciencias Naturales. En el Archivo del Museo encontramos los documentos más antiguos de la historia de nuestra ciencia y esta noche os vamos a hablar de la relación entre el arte y la ciencia. Os esperamos a todos el 30 de septiembre en la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras.